Prácticamente, ya ve cómo va a ser el fin de la cosa. La Biblia dice que va a haber un terrible tiempo. Tiempo se llama la gran tribulación. La gran tribulación, la Biblia dice, pon atención, la Biblia dice que, oiga, que el fuego va a caer del cielo. Así normal. El fuego se va a caer del cielo. El tiempo se va a acabar para siempre. Y dice aquí en Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 12. Y vi un gran puro plato, delante del cual, que el que estaba sentado, sobe él. Y delante del cual, huyó la piel en los cielos. Y no fue, no hay ganas. No fue hallado en el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y difíciles. Que si es, ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue plantado, al lado del fuego. ¿Vale? Le damos gracias al Señor, por su forma, con nosotros. Y uno se me hagan, yo, en el que sí, vendrá un tiempo en el futuro. Que el tiempo se va a acabar. Dice que los vicios van a caer como fuego. Todos los tenemos saliendo allí de la vida. Están tremendo sus vicios. Ayúdanos a entenderlo. Porque los sufrimos en el nombre de Cristo. Amén. Rápidamente, todas las aplicaciones que estamos haciendo en esos dos tres días, ya están en el internet. Entonces, nota, nota, que aquí estamos en, como vamos a decir aquí, México. Ya, 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 el día, hace tres días, pusimos cuatro canales de territorio aquí en México. Ya están saliendo en el internet desde hace como dos, tres días. Ya hay más que mil personas que han visto estos programas. Ustedes lo pueden encontrar ahí al doble, 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 doble. Ahí, si tienen, módulos, tenemos, tenemos, módulos, sac, tal. El canar se llama, ya hay que escuchar, el canar se llama vida victoriosa. se va a encontrar todos los programas explicados aquí. Entonces, los mensajes que estamos explicando aquí, oiga, ya comenzó ayer, ya están en el internet, los puntos de aquí pasó, ya están saliendo para Rusia, ya están saliendo para Canadá, ya están saliendo para los 4 millones de latinos ahí en América, ya están saliendo para la China, ya están saliendo para la India, ya están saliendo para toda América Latina, allá Cuba, Venezuela, Venezuela, toda América Latina, hay más países que hablan español que cualquier otro idioma, hay 110 países que hablan español, hay más que un millón de personas, de todo el mundo de aquí, de su iglesia, el pastor, ya, ya han salido para los 110 países por medio del internet, una tremenda, tremenda oportunidad. Se puede buscarlo, se puede buscar la creación del pastor, una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad. ¿Cómo ven? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué debemos ponerlo en el internet? ¿Por qué estamos aquí, pintando, editando, recatiendo, viviendo, por qué? ¿Por qué o hago un saludo, por qué, oye, ¿qué chato con el que me haqué? ¿Quién? Sí, ¿qué, qué? Bueno, bueno, me hace más. Bueno, bien, no sé, eh, me les da la palabra despierta. Sí, estoy favorable. poniendo cuatro canales que deben tener, porque la Biblia dice, ese libro que tenemos en la mano, en Lucas capítulo 11, en Lucas capítulo 11, versículo 52, dice que ese libro es la llave de la historia, de la llave de la ciencia, es la llave del futuro, es la llave del pasado, es la llave de la historia del presente, pasado y futuro, ¿qué va a pasar? es lo que la gente quiere saber, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? es la pregunta, porque vamos a ver, aquí estamos aquí, en esa hermosa ciudad, aquí tan bonito, aquí estamos en el libro, en el libro de la Biblia, ya viene algo, vamos a estar en nuestra intimidad, un día, un día, el vento que esperamos, ya dice, la divina de Cristo, ¿dónde dice que la Biblia, un día, le entraba una voz del cielo, diciendo, sube acá, cuando allí, el apóstol San Juan, estaba en una isla, y él oyó una voz diciendo, sube acá, ¿saben decir qué? en sí, subió, también nosotros, dice ahí en el primer de esto de manecenso, el primer de esto de manecenso, es que el tercero plato, el versículo 17, dice, en la noche en los cuales los elementos mandíbulos están en desecho, dicen los cristianos serán arregatados amén, vamos a ser arregatados unos sonidos, vamos a salir pero no todo el mundo va a salir porque el pastor un hombre es un señor el pastor de Dios yo digo que si estamos aquí en la iglesia un día Cristo viene y vamos directo para arriba si estamos dentro de la iglesia si vamos subiendo no vamos a romper la cabeza en el techo de completo el pastor dijo no porque la Biblia dice que vamos a ser cambiados en un abril de ojo recibiremos el cuerpo de Jesucristo un cuerpo que puede pasar por las paredes sin romper la cabeza amén vamos a salir aleluya amén uno va a salir nosotros estábamos allí en Puerto Rico había una pareja viviendo a algunos vecinos y mostremos una película en el abril de Cristo y la jovencita la señorita o la señora ella aceptó a Cristo pero no le comieron a los abogados y ellos no me interesa la Biblia entonces esa noche era una noche muy clarosa como hoy entonces ella se levantó a ir a tomar un brazo de agua su esposo ya se despertó como a las dos de la mañanita y puso su brazo el día en la cama y notó oh oh su esposa ya ya había desaparecido y él estaba convencido de repente ya vino su esposa se llama Mary y dice ay Mary ay 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 vamos a ver qué pasó el día siguiente se ha borrado Dios Cristo por poco por poco por poco ya perdió el rato pero la Biblia dice nosotros si los que tienen Cristo en su corazón van a salir los que tienen Cristo listos o no listos van a salir una vida una vida luego pasará solamente lo que hace para Cristo permanecerá pero aquí está un señor que no salió ay mire señor qué le pasó usted robó un banco no mató a nadie no pero él no puede ser pagó las ciudades trataron bien su familia si ¿qué le hacía falta? no tenía Cristo en su corazón ¿vale? no puede ser porque ellos van a salir porque ellos han dicho sí sí yo acepto a Cristo entonces vamos a salir pero los que dicen no se van a mirar hasta que venga el anticristo hasta que venga la tribulación hasta que venga los vicios los vicios de Dios sobre los morredores de la tierra la tribulación de la tierra que venga hasta que venga